Hola, hola. Hola, hola, hola. Bienvenidos a mi canal de Twitch. Volvemos con el modo carrera a un jugador. Nueva temporada, en la que ya comenzamos después de habernos proclamado campeones de la Champions con el West Ham. Sorprendente. Pero vamos a ver cuál es el objetivo de esta nueva temporada en el que... Ah, tenemos un trofeo. Vale, vale. ¿Esto qué es? Tenemos un nuevo comienzo. Vamos a ver... Bueno, vamos a ver si no le llega una oferta importante. No lo creo. Bueno, nunca se sabe. Vamos a ver las salidas, las ventas, los fichajes que hace el club. Y mientras nosotros lo que tenemos son 7 puntos de habilidades. Pero antes tenemos actividad. Bueno, que son inversiones y tal. Inversiones que hasta ahora mismo no va. Vale, entonces... Ya entrenamos. Ya entrenamos. Y lo que tenemos son los puntos, 7 puntos, para intentar colocarlos... A ver si conseguimos mejorar lo que es el tema del pase. Vale, el tema del pase... ¿Qué tipo bestia? Este es el que te permite potenciar tu físico y ganar más disputas por reparar el cuerpo. Este es el que te permite mejorar tu vida de salto y resistencia en el campo. Vale. Por ejemplo, los compramos ahora y tenemos 72. Tenemos 79, ¿no? O sí. Pase, 76. No, mejora ni para atrás. No sé qué será. Lo que es en defensa deberíamos mejorarle algo. Así el jugador va mejorando un poquito en defensa también. Y nada, pues vamos a seguir. En lo que tenemos nosotros aquí no tenemos notificaciones y nada. No, no tenemos notificaciones, entonces esto es nada. Pero sí vamos a entrenar ahora. Tenemos entrenamiento. Que cambie los entrenamientos. Cambie los entrenamientos. A ver si así mejoramos un poquito. Y nada, vamos entonces... A seguir. Tenemos lo que es un partido de pretemporada. Pero vamos, por ahora se ve que todavía no empiezo. Trofeo de campo. 27, 26. Los amistosos no los voy a jugar. La verdad. Tenemos actividades. Llega un nuevo jugador. Oh, han fichado a alguien. Vamos a ayudarlo. Aquí lo han fichado. Y aquí lo han fichado. Necesito saberlo. Han fichado a Randal Colo. ¡Oh, 61 millones! ¿Quién es este? Randal... Colo... Colo... Mwani... Del Eintracht de Frankfurt. Ni tan mal. Un fichaje tiene una media entre 78 y sube hasta 84 de media. Vale. Bien. Nosotros vamos a seguir lo nuestro. Entrenamiento. Y ya en breve tenemos el partido amistoso. En breve no, lo tenemos ya. Pero no lo voy a jugar. Los amistosos no los voy a jugar porque son amistosos. Empate a uno. Empezamos pinchando ya. Bueno, lo importante es la liga, ¿no? Está claro. Tenemos actividades. Vale. Partido contra el Betis. Contra el Real Betis Balompié Patea uno también Cuidado que soy suplente ahora mismo Pero bueno, da igual La partida de pretemporada No importa, importa el partido Contra el El equipo alemán Que es el tema de El tema de La Campeón del Wolfsburg Creo que era campeón de la Europa League Vale, entramos Tengo una triple A Con todo el Bayern de Múnich Ay, qué pena Perdimos dos, tres Vale, a ver si ya terminamos lo que es la pretemporada Para lo que ha empezado los partidos reales Empezamos el bajo rendimiento, hombre Vale, ahí están Las partidas de Supercopa Con el Wolfsburgo Vamos a entrenar Que si no, no me dejan jugar Y ya tenemos lo que es el partido de liga Así que perfecto Vale, partido de Supercopa Con el Wolfsburgo Vamos a entrenar Vale, listo Vamos allá Venga, venga, venga Si las aficiones de estos equipos Se han volcado durante toda la competición Imagínense hoy en la final Toda la acción En unos minutitos En EA Sports Bienvenidos a un duelo de titanes A un choque de trenes A un combate abocado Es que la Supercopa es un partido, eh Bueno, señores Westheim, Wolfsburgo Y aquí en la cabina Dos campeones Lame González Que empiece el espectáculo Espero que lo pasen bien Y veremos Al Westheim Que buscará la victoria Contra el Wolfsburgo Acaba de empezar la temporada Y ya tenemos un partido De este caché La final de la Supercopa Yo creo que es una buena forma De saber con qué nivel Empieza el curso Los grandes equipos del continente Buena presión arriba Mano, hombre Las manos no están activadas Las debería activar, eh No hay manera de quitarse Vamos El arquero no necesita Emplearse a fondo Lanzamiento de canales De la esquina Entrada limpia y efectiva Falta, ¿no? Sherby Baku Baku, Baku, Baku Cuidado en la contra De estos Menos mal que es fuera de juego Menos mal que es fuera de juego Primero aviso del Wolfsburgo Primero aviso de los alemanes Y toma el segundo aviso igual Marcan los alemanes Marcan el Wolfsburgo Mira como todo parte De una recuperación de balón Tras un esfuerzo coordinado En la presión sobre el rival Digna de admirar esa acción, eh Marcan el Wolfsburgo Una reacción al Wolfsburgo Una reacción a West Ham Se lleva el balón Se lleva el balón con peligro Venga ahora Sigue con el balón Que viene el defensa Pero esto continúa Venga Fornal Malísimo Malísimo Fornal La verdad es que no sé El West Ham tendrá muchas ocasiones Como esta para empatar Lo dudo Estaba solito contra el portero El Jib Elma El Jib Elma Baku Vamos Más feo Solo Más feo El esférico a la zona de gol Pues nada Vamos Venga, venga, venga Saca ya, muchacho Pelota para Fabián Balón que controla Canales Muchos centrocampistas Mucho cocinan la jugada Para que al final No la puedan meter en el horno Bueno, vamos Joder, de verdad, hombre En tres ocasiones muy claras Que buena presión en el ataque No se metiene y sigue regateando Buscando la área enemiga La podía dejar pasar ese valor En tres ocasiones muy claras Para ver el empatado Hasta aquí la primera parte En muy poquito veremos Cómo sigue esto Ya queda muy poquito Para conocer el ganador De la Supercopa de Europa Vamos con la segunda parte De la final A ver, monstruo Si entrenamos los pases Dios mío Construye con acierto el Goldsburgo Pierde la bola Si es que siempre que abro Esta boquita Me llaman bocaza Qué gran visión De todo tiene el colega Fornal Joder, Fornaldo, verdad Saca ya, muchacho A ver, minuto 60 Y todavía sigo perdiendo Atención que el pase es robado Sigue perdiendo el West Ham Veo todo a favor Para que se monte el contraataque Intercepta el pase Mísima Fabián intenta un pase al hueco Pero quiere pegar Samuel Muy centrada Minuto 61 Sigue ganando Los alemanes Por la mínima Y no buscan Que tiene prisa, claro Vuelve para Samuel No 170 ya, eh Tenemos que tener una, eh Buena intervención defensiva Sale Fuera de banda Cambio de cromos Se va a producir Una sustitución Vamos, vamos, vamos Se ha callado, muchacho Bueno Impresionante Vaya momento Para arrebatarle el valor Pena, que pena Que pena Que haces? Que estás haciendo? ¿Qué están haciendo? Tío, de verdad Son más malos que un dolor En 10 minutos En el auxiliar Levantará la tablilla Del tiempo de descuento Arrancó pronto Y hay bandera Venga, tío 11 minutos Monse no, 9 No tiran la tablilla Y buscan el empate En los últimos minutos Ay, Dios mío Cinco minutos Cinco minutos Para acabar el partido Fabián La tiene para igualar Ahora sí Empata Samuel Empata El Westhagen En el 86 Uff Y ahí la tenemos La repetición del tanto Que acabamos de ver Gran movimiento del jugador Para enganchar el disparo A escasos metros De la línea de gol Vuelve el empate Al marcador Segundo gol del partido Hull Westhagen Quiere buscar el segundo Ya no queda nada En dos minutos Se cumplen los 90 Parece que van a tener La última nada del final Está en juego La victoria Gran defensa La vista es buenísima Somos con el balón Gran momento Para recuperar La pegue de Samuel ¡Dios, qué parado! No, muy, muy Qué difícil era Y que bien lo ha parado No, no, no No, no No, no Pero no Se acabó el partido Nos vamos a la prórroga Nos vamos a la prórroga, señores Tío, es que hemos hecho ocho tiros a puerta Estos cabrones han hecho solo Señores, arranca la prórroga Yo lo veía venir Esa suya González empieza la prórroga El West Ham quiere el primer título de la temporada Buena recuperación, Samuel Sigue Samuel con el balón Aguanta, aguanta el balón Tiene balón, Samuel ¿Qué le quiere pegar? Cuidado a la contra del... Si me fue el nombre ahora De los alemanes Cuidado, no, me lo puedo creer No me lo puedo creer Menos mal el portero El portero se adelanta en una palada Vaya tiritos a Raquel, colega Madre mía Peor imposible, eh El míster está tirándose de los pelos Ojo, no me lo puedo creer Ojo, que le corten el paseo Y pueden contragolpear Yo, Mario Construye con acierto el Wolfsburgo ¡Vámonos! 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 ¡Me gusta ese balón! ¡Que parada, por favor! ¡Que hubiera sido su segundo gol, Manalo! ¡Saque de esquina! ¡Tienen la oportunidad de ponerse por delante en el electrónico! ¡Se incorporó! ¡Me he pegado, Samuel! ¡Vámonos! ¡Vamos con el balón! ¡No pierde! ¡Falta! ¡¿Qué dice?! ¡Hipita el descanso! ¡Vamos al descanso en esta prueba! ¡No me lo puedo creer que nos vayamos a ir a petanda de penaltis, tío! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Estos jugadores son de otro planeta! ¡Vamos! 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 ¡Sabian, por dios! ¡Paran corto, coño! ¡Se pega, Samuel! ¡Que paradón, por dios! y seguimos con empate creo que los rivales ya se veían por delante córner bien sacado busca dejarla y lo que hace es dejarla muerta con la contra closer Maceo atención que esta jugada puede ser clave como Márquez se llevará en la victoria a ver la presión funciona ahí arriba que de la contra nos vamos a los penaltis nos vamos a la tanda de penaltis no me lo puedo creer no me lo puedo creer después de 14 tiros vamos aquí llega otro valente ya no depende de mi bien 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 vamos venga 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 vamos segundo del West Ham mira páratelo 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 2-1 y no Fabián joder Fabián que haces tío vamos porterito vaya intuición que tiene el tipo los cornet no me lo puedo creer yo Mario marca que alivio hay que tener valentía para tirar el penalti a transformar el penalti este lanzamiento en un todo nada está obligado a pagar vamos portero a culo la manda afuera vamos portero vamos portero vamos portero venga 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 vamos portero lo 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 vamos 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 danilo vamos danilo vamos danilo bien danilo gol 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 no falla palpiña quien es este palpiña para dentro ese tiro ya no hay marcha atrás ahora hay que tirar el penalti vamos van deméc muy bien tranquilidad La beste la ha disparado, por el marcado! Y marca a las 20! Vamos a ver si es capaz de marcar la penalti! Vamos a ver si es capaz de marcar el penalti! La van a fallar! vamos en así se necesita falla se necesita falla vamos en así bien afuera fuera 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 no puedo creer no me lo puedo creer la tanda de penaltis no me lo puedo creer que injusto tío han sufrido hasta el final pero la victoria suya la tanda de penaltis es una lotería ya lo sabemos todos pero hoy se han adelantado de una manera muy especial porque han tenido un final feliz gonzález totalmente de acuerdo aunque no olvidemos que los penaltis no todo es suerte y que hay un factor psicológico importante en cualquier caso el equipo ganador me parece justo vencedor del título y si gonzález y no nos olvidemos del otro bando que hoy se lleva un palo pero que han hecho un torneo increíble se suele decir que en el segundo que puta rabia me da tío las putas tondas de penaltis que asco me dan que injusto el fútbol que injusto la verdad que injusto el puto fútbol yич el fútbol me sonido vale bueno bueno Voy a poner lo del tema de las manos, si me acuerdo donde era. Voy a ver si es aquí. Voy a poner un momento. A ver si es en esta parte. Yo sé que se puede activar, pero no me acuerdo dónde. Ajuste. Velocidad. Es en... Ah, no es aquí, es aquí. Es en esta parte. Ah, vale, vale. Aquí está. Lesiones, frotos, sí, tarjetas, sí, manos, activadas. No, no, activadas. Riguroso. Estricto. Qué guay, ¿no? Por defecto, en teoría. Permisivo, muy permisivo, muy estricto, estricto. Qué bomba. Vale, las manos las voy a activar, entonces. Vale, yo sé eso. Vamos a seguir. Vamos a ver si tampoco nos la lien mucho, ¿eh? Bueno, vamos a seguir. Vale, nos recuperamos. Vamos a intentar recuperarnos del bajón importante que ha sido la Supercopa de Europa. Y nada, vamos a lo que estábamos. Partidos de la Premier League contra el Everton. Vamos a ver quién subió. Bueno, quién subió, porque no me voy a ni acordar. Tenemos a el... Southampton puede que haya subido. El... 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 El Brighton puede ser. El Borrmuth seguro. El... El Nothinghand. No, se salvaron al Fulham. No sé. Pero el... Está... Nuestro ex-equipo está. Vale, vamos allá. Vale. Recuperarse del bajón importante que me acabo de dar, pero bueno, no pasa nada. Si nada se tuerce, hoy puede ser de esos partidos que hagan vibrar hasta el más impasible. Todo esto y más en Liverpool, en el Goodison Park y en la mejor compañía. Muy buenas, bienvenidos a otro gran estadio de Liverpool, el Goodison Park. Y para no perder la costumbre, hoy les acompañamos a González y Manolo Lama. Bueno, pues tenemos el estreno de los partidos de equipos de la England Premier League. Veremos si empiezan con buen pique. Arranca la Premier. Vendremos a Leverton. Y al otro lado, a la Premier League. Vamos a ver este West Ham. ¿Cuál será su destino esta nueva temporada? Hoy empiezan de cero, pero para cumplir su objetivo de clasificarse para la Champions, van a tener que esforzarse mucho. Y nada les iría mejor que una victoria para empezar. Cuelga el balón. Penalti, no hay duda. Ya empezamos. Ya empezamos con las manos. ¿Qué está pitando? Bueno, las manos. Ya empezamos con las manos. No toqueríamos la regla, pues. Gol del Leverton. Gol del Leverton que se adelanta tras un penalti. Un penalti riguroso. Pero yo espero que esto esté en ambos lados. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va a 1-0, señoras y señores. Ojito que le cortan el pas y pueden contragolpear. Gol del Leverton que se adelanta tras un penalti. El balón para Somal. ¡Alta, hombre! Está ganando Leverton ya, tras el penalti. Cometido por manos. Un poco extraño a la mano, pero humano. Por ejemplo, para Somal. Se está acercando con peligro. Muere el peligro. ¡Qué forma de despejar! ¡Ahí va el busca del gol! ¡Qué pistas ahora! ¡No hay vuelta a tener asilo, falta! ¡Ay, mi madre el árbitro! Tiene el balón Samuel. No sé qué pasa que voy a hacer, pero vale. Una recuperación. No, pide falta también. ¡Hala, hala, 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 hala. ¡Uy, uy, uy, cómo empieza esto! ¡Cómo empieza la Premier! ¡Han perdido la posesión! ¡Fornal! ¡Cuidadito peligro! ¡Colta a la del meta! ¡Muy buena parada! ¡El portero ha salvado al equipo! ¡Pone el balón dentro del área! ¡Se acaba el peligro de ese córner! ¡A ver, Lanzo, Muel! ¡Ha decidido que se sobra y se basta! ¡El solito! ¡Ah, no! ¡Nos, mano, no! ¡No, aquí no hay falta tampoco! ¡Nada! ¡Todo, solo, 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 solo pita tu afa de Leverdor! ¡Fornal! ¡Fornal! ¡Ahí tiene las tablas! ¡Ahora, gol del West Ham! ¡Empata del West Ham! ¡Empata, Samuel! ¡Vuelve el empate al marcador! ¡Segundo gol del partido! ¡1-1! ¡La ponen al hueco! ¡Uy! ¡La tiene cuña! ¡Así se corta una jugada! ¡Cuidado a todos! ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Se jugó el penalti! ¡A que parte está durando tanto! ¡Uf, tengo cosas ahí, creo! ¡Moussa! ¡Buen trabajo defensivo! ¡Fornal! ¡No, pero pásamela a mí, coño! ¡No quiero pegar sabor! ¡Qué paradón! ¡Me he pegado afuera! ¡Llega el intermedio! ¡Hora de recargar las pilas! ¡Pero esto vuelve enseguida! ¡Todo listo! ¡Los porteros dané! ¡Buenos! 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 ¡Todo listo! ¡Buenos! 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 ¡Horga el segundo tiempo! El balón cambia de pie, y el ataque pasa al rival. Un balón para Sommel. ¡Ay, Dios, qué mierda pasa! Yo tenía dudas sobre los rumores, pero parece que el Newcastle iba a ser. Un solo plata se va al Newcastle. Sí, Manolo, ya es algo confirmado. El giro de Sommel. Le va a venir muy bien contar con este jugador. Sí, que Sommel. ¡Ah, sé que se adentra con mucho peligro! ¡Lo ha pegado Sommel desde fuera! ¡Está bien, el atacante que sale desviado por muy poquito! Está buscando Sommel el segundo. Solo con el balón. El balón queda suelto. El regate, y lo estoy perdiendo. ¡Otra mano! Todas las manos para el Everton. ¡Cómo, cómo no! La pone por arriba hacia el área. Y alejan el peligro. ¡Qué buena intervención defensiva! La jugada llevaba mucho peligro. Ha perdido Sommel. Próximamente la Premier continúa en Sport con un interesante encuentro. Aston Villa con el Everton. ¡Tiene que el Everton se enfrenta afuera de casa al Aston Villa! ¡Exacto, Manolo! Ya sabemos que la Premier es una de las ligas más fuertes del mundo. ¡Todos los partidos se juegan a tope! ¡Pueden adelantar a su equipo! Menos mal. La jugada prometida, pero no vale. Pues sí, van a mover el banquillo. ¡Tenemos cambio! Entra Van de Beek. Se va a Fornans. ¡El balón cambia de dueño! ¡Venga, vámonos! ¡Bumísima! ¡San! ¡Atento González que el equipo se lanza al contraataque! ¡El árbitro hace caso de su asistente y detiene el ataque! ¡Aquí está el cambio! ¡Yo lo veía venir! ¡Coke Resurrección! ¡Corta el pase y puede haber contraataque! ¡Uh! Nos enfrentamos al Bormuz en el siguiente partido. Samuel regresa a su casa. Resurirán con Pito. Después de haberse ido cuando el equipo iba a ascender. ¡Losca! Para ascender. ¡Ajito que se puede poner por delante! ¡Sin más! ¡A las manos del arquero! ¡Sigue Samuel! ¡Anda Beek! ¡Recibe Van de Beek! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Ya se me escapó! ¡En 10 minutos el auxiliar levantará la tablilla del tiempo de descuento! ¡Viva Musa! ¡Para ganar! ¡Es jugador del Valencia! ¡Ya se vea lo que están haciendo! ¡Ya se vea lo que están haciendo! ¡Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque! ¡Esto podría acabar con empate a uno y el tiempo pasa! ¿Piensas que este resultado puede afectar al próximo partido Paco? ¡Mira Manolo! ¡Leverton se enfrentará con el Aston Villa! ¡El equipo se conforma con el empate! ¡Y está pidiendo la hora de... ¡Pueden adelantar a su equipo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Gol del Wehan! ¡Es el fútbol Paco! ¡Y esto aún no ha acabado! ¡Ojo que aún podemos tener alguna sorpresa! ¡Dale Manolo! ¡Otra vez estamos viendo el gol! ¡Ha sido un chute desde escasos metros! ¡Pero ojo! ¡Que llegar a esa posición con opción de tiro no es tan fácil como pueda parecer! ¡Gol del Wehs! ¡Pero para el West Ham United! ¡Número 19! ¡Luego de la última minuta de juego! ¡ obra Manolo! ¡Diore! La lleva Reis ¡Falla el pase y no recupera el rival! ¡Sí, va a ser mal! ¡Sí, va a ser mal! ¡Vamos, Van de Beek! ¡Van de Beek! ¡Gol, gol, gol, gol del West Ham! Van de Beek, por favor, tiene que ser titular ¡Donny Van de Beek! Cae el tercero del West Ham 1-3 Así es como un equipo da comienzo a la temporada Se les ve con hambre y también mucha confianza Gracias a esta primera victoria Empieza la primera partida ¡Todos esperamos! ¡Pumper! Primera victoria en la Premier Ha costado bastante Ha costado bastante Pero se ha conseguido Es importante Vale, tengo que cambiar esto Porque es que está el partido durando mucho Mucho, mucho, mucho Yo tenía 4 minutos ¿4 minutos? ¿Por qué duró tanto, loco? No, yo creo que aquí los tengo 6 O no sé por qué duran tanto Ahora sí, en 4 minutos está bien Pero es que si no duró un montón los partidos Vale Siguiente partido Contra el Bormoth Que es lo que habíamos dicho Que volvíamos a lo que era Pues era nuestra casa Estuvimos un año, creo ¿Un año? ¿Dos años? No me acuerdo ¡Qué pesado! ¡Que el enterador está bien, coño! Vale, bien Llegó un nuevo jugador ¿A quién ficharon? Alguien han fichado Vamos a ver A quién han conseguido fichar Eh... A ver, a ver, a ver ¿Debotará Caprari? No No Bueno, lo que iba a fichar Pero no me sabe Vale, vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vale, vale Vale, bien Van de Beek titular Colo Danilo Rui Gunter Sobreyes Reis Diop No sé quién habrán fichado Juegos de momentos destacados Un momento destacado Que llueva Que llueva Eso es lo que está ocurriendo en la Olimpica de Londres ¿Qué esperaban ustedes? Vamos señores Jugamos en casa Aquí estamos Lama y González Todo entusiasmo Tremendo Está ganando el Born No sé Boromov Me he pegado Samuel Que bien defendió esa acción Madre mía 0-2 0-4 ¿Qué le pasó al West Ham? Ah, bueno Que tiene uno menos ¿Qué coño pasó aquí? Madre mía Qué vergüenza Que nos han metido una manita Ah, bueno Ah, bueno Que nos metieron seis Pues sí Partidos como el de hoy Madre mía Nos acaban de meter seis Nos acaban de meter Seis goles Seis goles Como seis soles Madre mía Qué vergüenza Hombre que sí Voy a desviar las críticas Al entrenador Hombre que sí Hombre que sí En este partido Qué destrozo Nos acaban de hacer Madre mía Qué vergüenza Ahora nos viene el Tottenham Nos viene el Tottenham Tottenham Hotspot ¡Suscríbete! 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 Vale, queda un día Para el mercado De fichajes Me ha llamado España Me ha llamado España Al fin Voy a poder debutar Con la selección española Madre mía Al fin Voy a poder debutar Con la selección española De fútbol Pero vamos con Harry Kane primero Tenemos primero Partidazo Contra Contra El Tottenham Uf Vamos a bastar Joder Venga, venga, venga Venga, venga, venga Vienen preparados Para el choque Que vamos a presenciar Está a punto De comenzar El espectáculo Hoy el Tottenham Estadion Tendrá un partido Pasado por agua La lluvia Recia En Londres Bienvenidos Con ustedes Lama y a mi lado González No se muevan Que hoy hay partido En la England Premier League Hoy veremos al Tottenham Que jugará Contra el West Ham Un inicio bastante Insustancial El del West Ham Yo diría que los tres puntos Que llevan Se les quedan algo cortos Para lo que esperaban Pero oye Mejor eso Que una patada en la tirilla Buena presión Arriba Que bien Pase, viene Pase, va Que maravilla Venga, venga, venga Objetivo es Meternas en Champions Claro, no puedes perder Un partido Con 0-6 Con tu recién Ascendidor Y como referencia En ataque Su delantero El killer Harry Kane Despega Sin pensarlo Que bien lo hace El West Ham Ficharon a Moleiro Así es Y creo que han tenido Buen ojo Al contratar Un extremo De su categoría Una incorporación Clave Para dar mayor Profundidad A los ataques Por la banda Si le respetan Las lesiones Le auguro Un gran futuro En su nuevo juego Es chodo Moleiro Venga, ahora Recuperse De su mal Falta, hombre Le dice que por aquí No hay recupero La pelota Pelota para los Celsos Se nos hace Se nos hace Harry Kane Fuera El ataque Acaba antes de tiempo Ataca Sacó Benítez De puerta Fornals Cuidadito Jugar lo que lleva Peligro Pablo Fornals Venga Samuel Vamos Gol del West Ham Gol, 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 gol Gol de Samuel El primero Esperemos que no sea Era el único Del encuentro Yo pensaba Que habíamos venido Aquí a trabajar Y no a ver Espectáculo Abre el marcador Con este tanto 1-0 Luis Alberto Controla el West Ham Que no parece Muy interesado Por hacerse Con el control De la pelota Pero sigue Arriba el marcador Y mientras se mantengan Firmes en la línea Dehesiva No deberían correr Peligro Y de nuevo Vemos Le pega a Samuel Que mano Le pega a Samuel Dios que parado Le pega a Samuel Otra parada más Del guardameta Le pega Otra parada más Del guardameta Del Tottenham Que está salvando Los Está salvando A ellos Otra parada más Otro intento De Samuel Que está Arrollando El Tottenham Y yo no la pedí Despeja el saque De esquina Le pega Nada Otra parada más Otra parada más Le pega Uy Me la quitaron El señor Se lleva la pelota Limpiamente en el área Parece que hay gol En el partido En Leicester Sí, ha sido El primer gol Del Leicester City Es el primer gol Del encuentro 1-0 Se cumplen ya 41 minutos De partido Como siempre Gracias por la información Cuidado Vale, vámonos Se queda con la pelota Buena acción defensiva Está buscándole con el Tottenham Vámonos Venga Pégale Le pega Se vuelve a volea Estuvo atento Y tapó el hueco O sea Que de esquina Nada Se va a acabar la primera parte Se acabó la primera parte Gana el West Ham Gracias al solitario Tanto de Samuel En el minuto 28 Chau el Tottenham va a poner el balón en movimiento en la segunda mitad esa pelota va para Zon vamos ay Chabiel y creo que el equipo le va a venir muy bien contar con este jugador Schlager se ha lanzado el solitario de momento está imparable derrocha calidad el Tottenham tocando la pelota hay otro robo de balón y ahora es el equipo rival quien la juega buenísima 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 llego 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 no llego entra el atacante y le quita el balón es el primer gol del encuentro 1 0 minuto 62 de partido gracias por informarnos y que nadie se pierda nuestro menú de Premier con el encuentro en el que el Tottenham se enfrenta fuera de pero ojo con este ataque le pega Samuel gol 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 del West Ham cae el segundo del West Ham pierde el Tottenham eso es la repetición que parece tan maravillosa y luego se han quedado en un mano a mano y en ese duelo mental eso es lo que quiero yo intentar hacer las pared el apagazo que te crió y gol para su equipo no se puede hacer mejor segundo gol del partido y segundo del equipo dos arriba en el marcador venga recuperación del West Ham ahí la pared la pared no salió la pared pero no ha conseguido superar a ese hombre que le espera al West Ham en el próximo partido un Chelsea eh pues se enfrentará al Chelsea en su siguiente encuentro correspondiente a la Premier League la Premier League en el segundo partido espera andar la campeonata vaya chub ya entramos en los últimos 15 minutos del partido atento González que el equipo se lanza al contraataque esta ronda el palo son la controla Kane los félsos Se acerca peligrosamente La podía dejar pasar ese valor A ver que tonto soy Que una foto para el final y todo apunta A que van a ganar por un amplio margen Han sido una auténtica apisionadora No han dejado respirar a su rival Y han mantenido su ritmo de juego Todo el partido Luis Alberto esperando ese centro Intercepta pero aún Tiene que despejar Venga, devuelvela Buenísima Samba busca su hat-trick Bueno Porque da el pase No sé lo que pasó ahí Ha quitado penalti Ah, le da la mano Penalti, penalti Ya tiro los penaltis yo Ya tiro los penaltis Samuel Los tiros los fallan Me cago en la puta Me cago en la puta Corner bien sacado Ojo que el cuero queda suelto Segunda oportunidad Samuel tuvo el hat-trick pero falló el penalti Se ha acabado el partido de victoria del West Ham 0-2 Frente al Tottenham Si Manolo este resultado confirma lo que se anticipaba de forma unánime El equipo está... Pase que se adentra con mucho peligro Pues tenemos ahora el partido ante el Chelsea Bueno, recuperamos después de esa derrota ante el Bormuth Y tenemos ahora el partido contra el Chelsea Pero antes de abrir el cierre del mercado de fichajes Cuidado que puede venir este piñán Ah, que hemos vendido este piñán Ok, perfecto Muy bien Me cago en todo No me lo están jodiendo Yo no me están limpiando a medio equipo Madre mía Se va a ir subiendo Ojo, vale Pueden fichar a Dalot Se va a ir Subeldia Subeldia Se ha ido Subeldia Madre mía Se va Viragi también Dame lo puedo creer Bueno, ha llegado Dalot Pero niños, porque están vendiendo todo el equipo Madre mía Ay, que venden a Benitez al portero La madre que los parió ¿Van a vender a Fabián también? A ver, ¿y con quién nos quedamos? El West Ham logra fichar a Diego Dalot por 48.200.000 Ay, Dios mío A ver Hostia, que no Porque me voy con España primero Pero antes vamos a ver Trabajar con un artista En un tal Victor en el Derby Pero ya vengo A ver A ver Gracias. Gracias. Un derby es un derby. Vale, bien. Lo que no veo tiene ni punto sentido es porque estoy así. Vale, ¿y cómo veo yo ahora la plantilla? Yo quiero ver el equipo. A ver, mi madre. Lucas Mantella. Yo. Colli. Thierry Nevers. Mi madre. Alberto Moleiro, vale. Canales. Fornard. The Grand Race. Coque. Van de Beek. Fabián no se fue al final. Bien. Coventry. Danilo. Lucas Vázquez. Dalot. Agustín. Diviercone. Diviercone. Vale, vale. Bueno. Quitaron cosas pero tampoco vendieron todo. Pero nos vamos con la españeta, ¿no? Vamos a nuestro debut con la selección española. Ojo que entramos en el minuto 82 para sustituir a Álvaro Morata. No estamos para ser titulares todavía. No estamos para ser titulares todavía. Me lo parece, amigos. Tenemos cambio. H鹿. Evening. Por Álvaro Morata. Dub con la selección española. Kovacic. Sí, Kovacic. Bueno, recuperación, Samuel. Bueno, para Samuel. Blasic. Tocó Croacia. Kovacic. Kovacic está así con el golón. Este contraataque no tiene mala pinta. No sé para ver en qué acaba esto. Intentaron la contra, pero un nuevo éxito. Cinco minutos para el descuento. Kovacic. Corta el pase y puede haber contraataque. Sale Samuel con el golón. Menuda autopista en esa banda. Mísima. Así es como se busca. Gol. 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 Aquí está la repetición de ese gol. Ya lo ven. Ha sido una contra de Manuel. ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente. Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y pumba. Y el entrenador sonríe con cara de satisfacción en el banco. Veo más probable que aumenten su renta a que la disminuyan. La diferencia entre los dos equipos es abismar. Bien, Españita. Bien, Samuel. 0-3, ganando Croacia. Un amistoso. Kamaric. Mira que parecía buena ocasión. Nada. Sacará el portero. Cucurella. Qué poquito queda. Solo dos minutos para llegar al descuento. Ahí recibe apoyo. No hagan caso. El balón ha cambiado de dueño. Marcos Llorente. Bien, va contra España. Gran visión de juego. Samuel, gol de España. Marcos, segundo. Aquí tenemos de nuevo el gol. Qué bien ha superado al defensor. Y la definición no ha estado nada mal, ¿eh? Gran disparo, sin duda. Se está hartando de sacar de centro. España. España. Y consigue marcharse. Tienes que marcar. Eso termina y se confirma la victoria del equipo visitante. Han pasado por encima del rival como un trailer de 20 toneladas. Un meneo en toda regla. Sí, señor. Doblete de Samuel, sí, señor. Menuda autopista en esa. Vale, bien. Siguiente partido. Todavía está viendo Luis de la Fuente. Vamos a hacer Luis de la Fuente, que no somos titulares. No sé si es que no sea titular. Es la primera vez que llego a la selección española. Entonces, ni tan mal. Vamos a Luis de la Fuente. Ah, claro. Aquí no tengo los entrenamientos puestos. Vale, sí, me lo vamos. España, Finlandia. Entramos en minuto 80 y menos. No somos todos los titulares. Da igual. No pasa nada. 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 Si no me equivoco, entrará alguien al terreno de juego. Ahí, ahí, como tiene que ser. Buscando la victoria hasta el final. Vamos a ver si el cambio surte el efecto deseado. Hoy entra Samora al terreno de juego. Lo pegaba Samuel. Ah, vale. Finlandia, Finlandia, sigue con el balón. Force. Force, que sigue con el esférico. Toca Samuel, toca España Vaya golazo de Dani Olmo, vaya golazo de Dani Olmo Ahí lo pueden ver de nuevo, digo mucho que exista modo humano alguno de detener un chute con tanta potencia Vaya golazo Han conseguido adelantarse y ojito, que ese tanto puede ser definitivo porque ya queda muy poquito para el final Samuel, sigue Samuel con el balón Gol de España, marca el segundo, otra asistencia de Samuel, gol de Dani Olmo Ah, de bloqueo, no ponía bloqueo, porque me ha gustado mucho como hicieron la jugada tras la presión coordinada que ejercieron allá arriba Así, así es como se juega en equipo Vaya golazo de Samuel Gol de España Gol de España, marca el tercero en nada Goool zoooooooool ¡Ah! ¡Materializado! Hemos visto remontadas épicas a lo largo de la historia, pero teniendo en cuenta el minuto en el que estamos, a mí me da que esto ya no va a cambiar. Ya no queda nada. En dos minutos se cumplen los 90. ¡Sam! ¡Fabian! ¡De nuevo con Fabian! ¡Ay, qué pena! ¡Fabian Cerbero! ¡Directamente hacia un jugador rival! Diez minutos España metiendo los tres goles. ¡Se marcha del rival! ¡Ojos amó el gol de España! ¡Marca el cuarto España-Finlandia en nada! En literal que en diez minutos ha metido los cuatro goles. ¡Mira cómo todo parte de una recuperación de balón tras un esfuerzo coordinado en la presión sobre el rival! ¡Digna de admirar esa acción, eh! ¡Ya solo queda un minuto para el descuento! ¡Termina el partido con victoria local! ¡Y sus protagonistas celebrándolo por todo lo alto! ¡Han ganado con holgura! ¡No parece que les haya costado demasiado superar a sus rivales en este encuentro! ¡Los españoles arrancan como un tiro a la portería contrario! ¡Vamos a favor! ¡Vale! MVP ¡Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto! ¡Un buen debut de España! ¡Con España, creo yo! ¡Creo que un muy buen debut! Vale, tenemos partida en Chelsea Debut Venga, jugamos con el Chelsea Y cortamos, creo yo Un partidazo que lo tiene todo Ambiente de gala, expectación por todo lo alto Y dos equipos dispuestos a dar espectáculo Ya todos estamos listos para que el partido arranque en el London Stadium Otro día más con ustedes Que se enfrentará al Chelsea Aquí siempre tenemos ganas de fútbol Inaugura el marcador con este 1-0 Buena recuperación, Samuel Atención que tenemos 9-2 en St. James Park Sí, ha sido el primer gol del Leicester Es el primer gol del encuentro 1-0 Llevamos tan solo 9 minutos de partido Siempre nos tienes al día Ha sido a gusto Puedo haber peligro en esa jugada Se mete para adentro ¡Ojo! Segundo del West Ham Segundo de Zamora El Chelsea Desde la sala de control Pasan una repetición del gol ¡Qué pase entre líneas! ¡Magnífico! Y la definición no era fácil Ha tenido que deshacerse de la presión rival Ahora el Chelsea no aparecía en 13 minutos 5 goles de Zamora en 4 partidos Espérate, espérate Que quiere más Hasta aquí han llegado Buen robo de cuero Me comunican que hay noticia ¿Qué ha pasado en Villapar? Así es Ha entrado el primer gol del Tottenham Es el primer gol del encuentro 1-0 Va ya 17 minutos de juego Sigue tocando el West Ham Atención que el pase es robado Pero no me dan esos fallos, coño Ahí, buenísima Vamos a la contra Se lleva el balón El equipo rival Ozymen 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 Es el primer gol del encuentro 1-0 Llevamos 25 minutos de partida ¡Ay! Formal ¡Qué malo eres! ¡Ay, madre! ¡Ese tiro duele a la vista! Corre ya Locatelli Le roban el balón al Chelsea ¡Bien! Ahí ¡Vamos! ¡Ojito de estación tiene buena pinta! ¡Qué gran oportunidad! ¡Qué gran oportunidad! ¡Hat-trick! Y es para quitarse el sombrero ¡Vaya partido! Vale, Fekoi está tocado por la varita mágica ¡Todo le sale bien! Y espérate que aún podrían tener más cosas que decir Bueno, este resultado marca la diferencia Para uno de los equipos Y todavía estamos en la primera parte ¿Cuántas manos del balón? ¡Buenísima! Se están buscando, se están buscando Esto es lo bonito de la Premier Que cualquier equipo te puede ganar Falta, falta ¡Este colega no se escapa de la amarilla! ¡Le va a advertir! ¡Le saca la amarilla! ¡No duda ahí! ¡Ay, qué malos somos! ¡Madre mía! ¡A punto ha estado de sorprender! ¡Qué confianza para tirar desde ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡El bobel Chelsea! ¡Hace Mount! ¡Mount! 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 Comienza el descanso Comienza el partido Y esperemos que nos desvale Un gran espectáculo Segundo Los 45 minutos en el juego, y el Chelsea, si quiere ganar, tiene que remontar. Venga, venga, venga. Tenemos bastante bloqueado el Chelsea. ¡Sterling! Hasta aquí han llegado, buen robo de cuero. Vámonos. Y se va el pase. ¡Vamos a ver la mía, hombre, que te la estaba pidiendo! ¡Pero quiere pegarse, pues! ¡Vamos a ver el tiro! ¡Le ha faltado el canto de un duro para notar! ¡Se abren las opciones para la contra! ¡Sterling! La mueve para Kanté. ¡Vamos a ver el canto de un duro! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ya les anunciamos la última hora. El Zotegán ha cerrado una nueva incorporación al equipo inglés. Los fichajes siempre ilusionan, Manolo. ¡Espera, que hay ocasión clara! ¡Ay, Dios! ¡Penalti, hombre! ¿Se me derribó? Bien defendido, recupera la posesión. Evita que la bola cruce la línea y ojo que ataca. Locatelli, me gusta ese balón en profundidad. Rechaza del portero. Fornal. ¡Ojito, que le cortan el pase y pueden contragolpear! ¡Ojito, que hay novedores y gol en Vilas Park! Sí, ha entrado un segundo gol del Tottenham. Van ya dos goles marcados. El resultado es de 2 a 0. Minuto 69 de partido. Como siempre, gracias por la información. ¡Atención, que el pase es robado! Aguanta, 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 aguanta. ¿Me viste? Buenísimo. ¡Puedo marcar gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Golazo! ¡Eso es gol! Pues es uno de los típicos goles que parecen fáciles a simple vista, pero para algo están las repeticiones. Bueno, Manolo, la cara del entrenador lo dice todo. Está claro que piensa que no podrían haber jugado peor hoy. Bien, 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 muy bien. ¡No podemos decirlo! ¡Paliza en toda regla! Último cuarto de oro en el encuentro. ¡Este colega no se escapa de la amarilla! ¡Al César lo que es del César! ¡Hoy se han salido González! ¡Una actuación soberbia! ¡Ni un solo cero se les puede poner! ¡Han tenido el rival contra las cuerdas desde el inicio del partido! ¡Y el marcador es una... ¡Espera que vuelve en peligro! Se la quita de encima y se la lleva. ¡Ole, ole y ole! Me comunican que hay noticia. ¿Qué ha pasado en Vila Park? Sí, ha sido el primer gol del Aston Villa. Se lo apuntamos a Abel Ruiz. Buen testarazo para perforar la red rival. El marcador refleja un resultado de dos goles a uno. Llevamos ya 81 minutos de partido. ¡Madre mía, contigo sí que da gusto recibir noticias! ¡La ponen al hueco! ¡Fabian! ¡La va a enchufar! ¡Y tiene con facilidad Mendiz! ¡Esto está acabadísimo! 4-0 el West Bank al Chelsea. Locatelli. Locatelli. El partido agoniza. Quedan dos minutos más el descuento. ¡Esterling! ¡Esterling aparece verde la banda! ¡Ya dos Terlingos! ¡Gol, gol, gol, gol! Paco se pone más cerca, pero queda muy poquito tiempo, muy difícil. Yo diría que imposible, Manolo, aunque ya no me atrevo a firmar nada. La victoria del West Ham 4-1. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Pacos se ponen más cerca, pero queda muy poquito tiempo, muy difícil! ¡Yo diría que imposible, Manolo, aunque ya no me atrevo a firmar nada! ¡Para mí, imparable! No hay mucho más que añadir. Ha jugado el partido de los sueños de cualquier futbolista. Y ojo, que si sigue en este estado de gracia, igual en el próximo vuelve a hacer otra barbaridad. Vale, bien, 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 bien. Vale, pues nada, lo vamos a dejar aquí, ¿verdad? Lo vamos a dejar aquí, ya llevamos una hora y 35. Pero vamos a ver rápido, rápido, rápido la clasificación. Ahora tenemos partido de Champions, hay que ver la fase de grupos que nos tocó. Vale, vamos a entrenar al momento. Victoria en el derby, sí señor, victoria en el derby. Sí señor, victoria en el derby. Eh, vale. Entonces, fase de grupo, West Ham, Atlético de Madrid, el Mainz y el Victoria Pitzel. Vale, no está mal. Vamos a ver rápido, rápido lo que es el puesto de liga. Ahora mismo, actual, ahora mismo, estamos en segunda posición con empatados a puntos, con nueve puntos. Eh, con empatados con el Manchester United. ¿Qué pasa? Que tenemos la desventaja de los seis goles, esos encajados. Pero bueno. Eh, ahora mismo, en puestos de descenso, Middle East Road, Nothing Hand Forest y Arsenal. Vale, vamos rápido a ver lo del tema de puestos de Pichichi. En la Premier League tenemos a Samuel como líder en solitario, con cuatro partidos, siete goles. Eh, en temas estadísticos, en cuatro partidos, dos asistencias a Samuel, cinco de Fornán, así que muy bien. Y nada, lo vamos a dejar aquí ya. Así que nada, como siempre digo, si me estás viendo desde YouTube, dale a like, suscríbete, activa la campanita. Y si me estás viendo desde Twitch, si me quieres gratis, nos verás mañana con más. Adiós. 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 Gracias.